SÓLO BASTA DAR UN PAR DE PASITOS Y LISTO, A RODAR SE HA DICHO. PARA CRISTIAN ESTOS ZAPATITOS CON RUEDAS SON COSA DE TODOS LOS DÍAS. AUNQUE SALIERON A LA VENTA DESDE EL 2000, ES AHORA CUANDO EL NÚMERO DE ACCIDENTES EMPIEZA A GENERAR PREOCUPACIÓN. UN REPORTE DE LA COMISIÓN PARA LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO REVELA QUE TAN SÓLO EN 2005, 64 NIÑOS PRESENTARON DIVERSAS LESIONES POR EL USO DE ESTOS ZAPATOS Y UN MENOR HABÍA PERDIDO LA VIDA. PERO QUIENES LOS USAN A DIARIO COMO CRISTIAN DICE QUE ESO SÓLO LE PASA A LOS NOVACOS. YO CREO QUE ELLOS NO PRACTICAN, ELLOS NOMÁS VAN OK, LO COMPRO, VAN A SER FÁCIL. ELLOS SE VAN AFUERA Y LO HACEN, SE CAEN Y SE ROMPEN. CRISTIAN TIENE 8 AÑOS Y ES HIJO DE UNO DE LOS PRODUCTORES DE NUESTRA CADENA Y NO DUDÓ EN DARME LA OPORTUNIDAD DE PONERME EN SUS ZAPATOS. YA UNA VEZ QUE UNO SE PONEN LOS ZAPATOS SE DA CUENTA QUE ESTO ES MERAMENTE CUESÓN DE EQUILIBRIO. POR AHORA EN LAS ESCUELAS ESTÁ PROHIBIDO LLEVAR LAS RUEDITAS AUNQUE LOS NIÑOS SÍ PUEDEN LLEVAR LOS ZAPATOS. ESO ANTE EL NÚMERO DE MUÑECAS ROTAS Y TOBILLOS DISLOCADOS. MUCHAS VECES SE CAEN DE FRENTE Y LOS MIEMBROS SUPERIORES, LOS CODOS, MUÑECAS, MANOS, SON LOS QUE ESTÁN EN PELIGRO DE FRACTURARSE. SE CAEN PARA ATRAS Y AHÍ ES PELIGRO DE LASTIMARSE LA CABEZA O EL CUEllo. Y ESAS SON LISIONES POTENCIALMENTE FATALES. HEALYS ES UNA DE LAS MARCAS MÁS POPULARES EN EL MERCADO. EN TORNO AL NÚMERO DE ACCIDENTES EN UN COMUNICADO DESTACARON QUE ESTE CALZADO ES MÁS SEGURO QUE EL DEL BALONCESTO, EL FÚTBOL, EL BÉISBOL YENDO EN MOTO PATÍN, LAS PATINETAS E INCLUSO YENDO CASCOS Y PROTECTORES, AUNQUE LOS PEQUEÑOS USUARIOS NO LES GUSTA LA IDEA. PORQUE NO HACER CASCOS SI ESTO ES COMO UN PATÍN. PORQUE ESTOS SON COMO ZAPATOS. EN WOODLAND HEALS, CALIFORNIA, GUADALUPE BITÓN, TELEMUNDO.